¿Qué pasa gente? El Evocio os saluda y os trae un vídeo sobre cómo montar la mesa esta de los easter eggs de la torre de Abel y la que montamos también en DiveRise yo acabo de coger la pieza aquí el meteorito se ve cuando empiezas la partida miras abajo y suele verse una piedra rosada yo de momento la he visto solo ahí nada, limpiamos un poco la ronda y ya la voy a poner y bueno para llegar aquí tenéis que usar el teletransporte si no sabéis cómo conectarlo en la primera parte de mi guía de inicio rápido se ve y ahí Kamir, que es el Rashman que tiene la napkar de DiveRise la mete y se la acepta así que bueno, ahí tenéis un poco de información espero que os haya molado el vídeo chicos que lo votéis y hasta luego